Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y hoy volvemos a tener con nosotros a un ya buen amigo que nos viene a traer buenas nuevas lo cual es muy importante, ya estamos hartos de dar malas noticias y Luis María Pardo, buenas Luis María, ¿qué tal estamos? Hola José Antonio, pues como siempre un placer estar en tu casa Pues Luis María, la verdad es que te he echado de menos porque por diversas circunstancias esto se ha ido torciendo y han ido surgiendo otras noticias Yo en tono de mea culpa te he dejado un poquito de lado, pero no debía Y yo también, mil disculpas porque el mes de enero y febrero ha sido una locura Lo sé, y eso es lo que quiero, que me cuentes en qué consiste la locura y por qué ha existido esa locura A ver, buenas nuevas que me vas a dar Bueno, en el mes de diciembre, analizando un poco la comunicación nos dimos cuenta de que, como tú bien sabes, porque de esto sabes mucho más que yo es imposible llegar a las personas con los medios de comunicación vamos a decirle generalistas, ¿no? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión Tenemos que salir fuera de lo que es la caja e intentar ir por toda España para conocer a las personas para que conozcan el movimiento de justicia de Europa qué es lo que queremos hacer, quiénes somos así, y darle un toque diferente a lo que es un mítin político Y entonces decidimos hacerlo en caravana recorrernos básicamente todo el litoral de toda España y de toda la península ibérica porque también lo hicimos Portugal y nos hicimos 5.000 kilómetros subidos a una otra caravana más de 17 personas han intervenido en el equipo hemos recorrido y hecho eventos en 22 ciudades y en números de gente hemos conocido presencialmente los eventos a más de 4.000 personas y en redes sociales hemos tenido picos donde hemos llegado a 2 millones de personas en visualizaciones gracias a un crowdfunding que hicimos donde le dijimos a la gente nosotros no tenemos dinero hemos puesto los socios del movimiento unas cantidades y los pedimos si conseguimos 20.000 euros haremos posible el que podamos ir por buena parte de España entonces ya en enero habíamos recaudado más de 15.000 euros y con lo que teníamos también de la asociación pues pudimos hacer todo este viaje maravilloso por España que ha durado un mes que inició en Málaga y que terminó en la ciudad de Madrid en el Teatro Amaya el 2 de marzo en un espectáculo diría yo con más de 300 personas donde la gente verdaderamente se quedó asombrada de que no solamente éramos o lo que nos dicen que somos políticos sino hubo actores artistas que cantaron y donde la gente se pasó dos horas que hasta la gente del teatro nos dijo oye mira que he visto cosas pero la vuestra me ha impresionado ¿por qué no hacéis un tour por España con esto? y le dije pues esto es lo que hemos estado haciendo durante un mes así que muy bien bueno estupendo además yo por desgracia el día 2 de marzo no pude asistir aunque me invitaste pero es que resulta que me invitan a seis cosas todos los días y muchas veces pues me veo forzado a ir a determinados sitios y los otros cinco pues siento tener que deciros oye que mira que encantado pero tal luego me lo cuentan y la verdad es que eché de menos el no haber ido pero vamos a ver todo ese tour todo ese final de fiesta el día 2 tiene un motivo no se está haciendo porque sí se está haciendo por algún motivo y de eso es de lo que yo te quiero preguntar ¿por qué habéis hecho ese tour? y ese tour al final ¿qué es lo que nos ¿a dónde nos lleva exactamente? Lleva el 9 de junio del 2024 que es cuando se van a celebrar las elecciones europeas al Parlamento Europeo y que nosotros consideramos cruciales cruciales porque son las últimas elecciones antes del 2030 de 2030 y donde la Unión Europea a través de la Comisión del Consejo del Parlamento estará aplicando el rodillo absoluto en los últimos meses además lo vemos de una manera bastante potente en las limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de múltiples reglamentos en múltiples sectores de la vida y de la sociedad como en el sector primario en el sector secundario en el sector del derecho sanitario de la energía de la educación de nuestros hijos y que no hay nadie que lo defienda de manera clara concreta concisa y nítida sin manosear con la Agenda 2030 nosotros como sustancial parte de la asociación somos abogados y hemos visto que durante estos años la justicia se ha puesto vamos a decirlo de lado o como está aquí con la venda pero con una venda que es que ya no se ve absolutamente nada una venda absoluta que la hace completamente ciega y como yo estoy diciendo en los últimos días manca, coja y muda y que mira para otro lado mira para otro lado con lo que está pasando por tanto la única salida es que los ciudadanos vayamos a las instituciones a cambiar la regla del juego que han cambiado ellos previamente porque esta es la única manera de poder cambiar lo que va a suceder en Europa los próximos años hablábamos a micrófono cerrado si me lo permites que la política española y donde está llevando la política española y la constitución española prácticamente es agua absolutamente pero ojo en el Parlamento Europeo se están votando una serie de reglamentos por ejemplo el del sector primario con la ley de restauración de la naturaleza la política de agraria común el pacto verde europeo que conlleva irremediablemente a la destrucción a hogar al sector primario español y de buena parte de Europa en detrimento de los lobbies de la industria de el llamado cambio climático los paneles fotovoltaicos yo te voy a poner un ejemplo de Sevilla hasta Portugal hubo un momento que no es que fuera la ruta de la placa que es que parecía que era el mar o sea tú mirabas y parecía que era el mar y yo digo pero cómo puede ser esto ecosostenible por Dios pero ustedes están riendo de los ciudadanos o sea ustedes les están robando y quitando las tierras a los agricultores para hacer esto y todo el mundo calla y nadie da una solución nadie materializa en absolutamente nada pues ahí el Instituto Europa lanza la candidatura al Parlamento Europeo además en primicia te lo digo el sector primario se integra dentro de la candidatura del Instituto Europa y nos presentamos conjuntamente para defender los derechos fundamentales no solamente de los ciudadanos sino también del sector primario el sector agrícola el sector ganadero y pesquero bueno el pesquero que lo han destruido lleva destruido decenas de años pero para intentar derrogar todas esas leyes que en el Parlamento Europeo se han aprobado y que han sido aciagas al final para un sector tan fundamental como es el que nos da de comer bueno yo la verdad es que estoy siguiendo muy de cerca siempre que puedo esa es otra pero siempre que puedo estoy siguiendo muy de cerca todo el tema del sector primario tengo excelentes relaciones con gente que está tanto en el 6F como está por ejemplo Víctor Viciedo que es un poco el responsable de todos estos temas a nivel de la agricultura en el Levante Español Carmen que es la responsable de la Federación de Pescadores Artesanales etcétera 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 y todos ellos están sumamente preocupados porque dicen que si esto sigue así y si esto no se corta después de de las nuevas elecciones es decir en junio hay unas elecciones y el año que viene es un año definitivo en el 2025 hay que cortar toda esta actividad que ha venido haciéndose si queremos tratar de salvar algo salvar los muebles como os ha dicho toda la vida tanto en el sector primario agrícola como en el ganadero y como en el de los pescadores ¿por qué? porque los grandes lobbies han ido a por ellos porque quieren destruir todo eso para su propio beneficio nada más ni nada menos ¿con qué gente contáis? ¿con qué elementos dentro de ese sector primario? ¿y con qué otros elementos contáis para constituir esa candidatura? ¿quién va en esa candidatura? ¿a quién representa? ¿y cómo lo representa? Nosotros hemos alcanzado durante estos ocho meses pactos y convenios con diferentes colectivos de asociaciones pero en concreto con el sector primario con el movimiento rural español que ha reivindicado las manifestaciones en buena parte de Andalucía y sobre todo en Huelva donde han estado defendiendo no de ahora sino que llevan años porque el movimiento rural español es un partido que se creó para defender al sector primario y donde han visto que la unión ahora delante de unas elecciones europeas es fundamental yo entiendo que haya personas que crean que con las manifestaciones se va a conseguir detener o va a conseguir doblegar al ministro de Agricultura pero también les digo que no se engañen porque esto ya no viene de España esto viene de Europa entonces si ustedes van al ministro de Agricultura les prometen 300 millones de subvenciones les están dando migajas porque lo que ellos no quieren es que ustedes se presenten a las elecciones europeas y lo que está claro es que ahora mismo solo existe un solo movimiento en España que tenga la capacidad organizativa de personas y de colectivos que se hayan unido ahora mismo para poder presentarse los ciudadanos a esas elecciones europeas que no es otro que Justicia Europa el movimiento rural español y nosotros llevábamos casi cuatro meses hablando negociando discutiendo y viendo las posibilidades de unirnos para tener una candidatura conjunta para presentarnos a las elecciones europeas no solo ellos otros colectivos españoles asociaciones etcétera que también nos han mostrado el apoyo y ellos y nosotros dijimos es la hora de que tenemos que ir unidos a las elecciones europeas ¿por qué? porque además Justicia Europa no nace con la finalidad de presentarse a elecciones nacionales locales provinciales autonómicas también tenemos firmados con un movimiento del País Vasco para que se van a integrar en nuestra candidatura ellos se presentan a las elecciones autonómicas pero nosotros vamos solo con las únicas puestas a Europa porque pensamos que es de ahí donde están saliendo los reglamentos que están aficiando a la mayoría de todos los sectores de la Agenda 2030 que es esa de la que todo el mundo habla desde arriba pero cuando la quieres explicar nadie te la explica ¿por qué la Agenda 2030? pues lo que estamos viviendo a día a día con la educación de nuestros hijos con la desaparición del dinero en efectivo porque te quieren quitar la libertad con el tema de que ha salido candente ahora de los reconocimientos faciales para los inmigrantes que en realidad no los quieren para los inmigrantes los quieren para ti los quieren y cuando tú vayas en un aeropuerto ahora te vas a tener que reconocer facialmente pero yo digo ¿y dónde va la protección de nuestros datos? ¿dónde van a ir nuestros datos sanitarios? hace cinco días o seis días se ha aprobado una propuesta de reglamento donde los datos sanitarios van a estar en toda Europa y te dicen no, pero si es por tu seguridad no, si es por tu seguridad no, si es por tu seguridad no, perdonen ustedes cuando en un estado se vende porque se vende la libertad a cambio de la seguridad el estado se ha quebrado entonces yo no quiero que mis datos sanitarios los tenga una empresa privada por tanto usted no me puede obligar a mí a entrar dentro de un circuito donde yo no quiero estar y me tiene que dar la posibilidad de elegir ¿quieres estar en la vida digital? bien pero no me puedes privar de la vida analógica que es lo que está sucediendo cada día con todo lo que está a nuestro alrededor y no me vale que digan ah, usted este tío no quiere la tecnología no, yo no he dicho eso yo he dicho que usted no me puede privar a mí de seguir con la vida analógica es decir que yo como ciudadano soy el que decido si quiero pagar en efectivo o quiero pagar con un reloj o con un chip pero soy yo que lo decido no me puede obligar usted como en Italia a que el permiso de conducción desaparezca el físico y esté en un teléfono usted no me puede obligar a que yo lo lleve en un teléfono usted no me puede obligar a tener una identidad digital electrónica de la Unión Europea privándome de mi permiso de conducir o privándome de mi documento nacional de identidad soy yo el que tengo que elegir y usted me tiene que dar siempre la oportunidad cuando yo llego a un aeropuerto usted no me puede imponer el que yo haga un reconocimiento facial a una empresa privada soy yo el que tengo que decidir por tanto usted siempre me tiene que dar la posibilidad señores eso es la agenda 2030 el control social pero hay que explicárselo a la gente así cuando usted le quiten el dinero en efectivo hay vuelos comerciales de múltiples compañías aéreas donde usted ya no puede pagar en efectivo ¿por qué? te dicen no es para que no haya evasión fiscal para que no haya evasión fiscal significa que vivimos en un estado europeo y sobre todo en España donde los políticos se han convertido han convertido la inmunidad en impunidad son impunes ante las leyes y esta de aquí atrás esta lo eligen ellos con sus tribunales políticos y a los demás se nos aplica una justicia diferente efectivamente esto es la agenda 2030 este es el control social estos los del aforamiento los de la impunidad los de los privilegios los de la justicia ciega se les aplica una justicia diferente ahora está candente el tema de las mascarillas alguien en su sano juicio no tiene claro que José Antonio Luis María Pardo Manolete o el que sea estaría ahora mismo pudriéndose en la cárcel si hubiera hecho eso y no se llamase ministro tal secretario tal o director tal o funcionario tal o lo que sea tal ¿alguien tiene alguna duda? ninguna ¿no? entonces este estado está quebrado pero el estado en sí en el momento en que tiene sin inmunidades y privilegios se quiebra oiga a usted le tienen que aplicar la justicia ordinaria como me la aplicara a mí y usted debería estar en la cárcel como estaría yo si hubiera hecho lo que usted ha hecho por tanto lo primero que tenemos que hacer para que este estado vuelva a ser de derecho de derecho es quitar todo esto que lo único que ha favorecido es que se creen esas castas políticas castas políticas llamarle como os dé la gana donde aparte de robar trincarte y quitarte tu dinero encima reciben subvenciones públicas y son impunes ante él esto es la agenda de 2030 esto es el control social y luego nos enfrentan a los ciudadanos que si los verdes que si los rojos que si los azules quitarlos olvidaros de eso es decir ver un poco con perspectiva todo lo que está sucediendo por eso sale Justicia Europa Justicia Europa sale porque es un movimiento ciudadano que nace de los ciudadanos que estamos hasta el gorro que nos tomen los pelos o que nos tomen por tal los políticos y los gobernantes y decimos ¿a qué nos tienen miedo ellos? a nosotros a los ciudadanos ¿dónde tenemos que ir nosotros? a las instituciones ¿y cómo tenemos que ir? con un contrato esto ya del programa electoral se acabó con un contrato usted el elector el que está allí y el que vota es el representante del pueblo con un contrato aquí hay que arrotar los puestos de eurodiputado tú no puedes estar allí los cinco años aquí tiene que entrar gente nueva tú tienes que estar un máximo de tiempo en el movimiento y luego te tienes que pirar te tienes que ir porque si no te vas a corromper como se corrompen todos hay que cambiar la manera de hacer la política es que no hay otra ¿por qué? porque ellos mercadean con el voto político ¿para qué? para crearse sus instituciones y sus empresas de poder su versión pública por aquí dininque de comisiones por aquí impunidad por aquí y encima yo soy Dios pues claro que al final la gente dice joder es que los políticos son todos unos corruptos los políticos y el sistema que se ha creado detrás donde se favorece la impunidad del político y donde encima el político elige aquí a la justicia pues eso lo tenemos que quitar y ojo lo tenemos que hacer nosotros y tenemos una oportunidad joder la tenemos el 9 de junio del 2024 por lo menos para que en Europa como tú has dicho a micrófono cerrado en el 2025 que es la fecha clave 2025-2030 tener una voz los ciudadanos mira yo cuando estuve en una conferencia hace tiempo bueno el año pasado hubo un eurodiputado que me dijo vosotros los ciudadanos tenéis que conformar movimientos ciudadanos para estar aquí ¿por qué? porque aquí están solos aquí somos 3, 4, 5 y no podemos seguir luchando contra el Partido Popular Europeo contra el Partido Socialista Europeo contra el Renew es imposible no nos da o sea nosotros somos 4 y os presentáis vosotros los ciudadanos y llegáis al Parlamento Europeo o esto está muy negro está muy crudo Luis María yo entiendo que esto está muy negro como tú bien has dicho pero vamos a ver qué perspectivas hay porque muchos analistas dicen que esa alianza porque es verdad lo ha reconocido el propio señor González Pons que es un bocazas pues reconoció en su momento que Partido Popular Partido Socialista y los Verdes estaban totalmente de acuerdo en todo lo que se iba a hacer en Europa con lo cual pues descubrió el pastel que ya todos sabíamos que existía simplemente él lo que hizo fue decir ¿veis? este es el pastel ese del que habláis bien ¿hasta qué punto? primero van a ser limpias las elecciones hombre yo he entrevistado recientemente a Pilar Baselga y elecciones transparentes se van a volcar en este tema y van a andar con lupa en todos lados punto uno punto dos ¿hasta qué punto va a ser verdad lo de que muchos analistas serios no los pagados por el gobierno o por los partidos sino analistas independientes dicen que todos los partidos van a bajar hay partidos como el Partido Socialista que parece ser que se va a hundir a pesar de la cantidad de idiotas que todavía les votan pero partidos como el Partido Popular va a perder votos va a perder puestos pero no tantos como nos gustaría que perdiese ¿cuál es la perspectiva que vosotros tenéis respecto a toda esta historia? Bueno yo te voy a poner el ejemplo de Portugal en Portugal ha habido elecciones se ha presentado el partido político ADN ADN tiene firmado un convenio de colaboración con Justicia Europa donde nos presentamos con el mismo contrato electoral a las europeas y ADN ha sacado 100.000 votos o sea para que os hagáis una idea Portugal tiene 10 millones de habitantes millón arriba millón abajo sacar 100.000 votos extrapolado en España sería sacar aquí 700.000 son muchos 100.000 votos que le ha se los ha quitado además a todo el arco parlamentario 100.000 votos además que ahora le van a generar la posibilidad económica de presentarse a las elecciones europeas donde el eurodiputado en Portugal está en torno a 70 75.000 votos estarían en posición de adquirir como mínimo como mínimo uno y en prospectiva tres es para que luego digan el voto útil ADN en Portugal donde ha dado una patada en la mesa y donde la gente se ha quedado boca abierta porque decían no es que es que se equivocaban con la D que no que no que no que tú te coges el papel y ahí no hay que equivocar de posible eso ha sido porque la gente está hasta el gorro y han votado un partido que defiende y que lucha contra la gente de 2030 de manera clara y que no manosea con ella que no manosea el ejemplo es Portugal si Portugal lo ha hecho en España está la misma corriente hay la misma corriente y en las elecciones europeas se va a ver elecciones transparentes bien nosotros el 2 de marzo del 2024 yo en el Teatro Amaya hice público que una parte del contrato electoral es un punto que es la transparencia y la transparencia a las elecciones europeas va a ser que todo aquel que quiera puede ser apoderado de justicia Europa es más lanzamos la campaña en las próximas horas en los próximos días donde están formando se están formando gente y equipos en toda España donde nos han contactado centenares de personas atención centenares de personas que quieren estar como apoderados en las mesas electorales para que sea la ciudadanía la que controle que todo lo que han dicho si es cierto podamos comprobarlo y donde vamos a coger las actas de todos los colegios y se van a hacer públicas qué mejor control que hay que la ciudadanía controle un sistema que dicen que es democrático y del cual parece ser hay ciertas dudas respecto de la legitimación de la legitimación ciertas no hay unas dudas vamos a quitar las dudas digo ciertas digo ciertas convencimiento total de que aquí hay un pucherazo siempre que se puede digo una cosa digo una cosa es el momento de los ciudadanos tenemos unas elecciones a las puertas tenemos dudas es verdad y hay mucha gente que dice que esto es lo que es pues qué tenemos que hacer los ciudadanos nos quedamos en casa sentados en el sofá o vamos y apoyamos una opción para acreditar si esas elecciones son transparentes o no yo lo haría y nosotros lo vamos a hacer y nosotros estamos diciendo a la gente acompañarnos en este viaje maravilloso que son comprobar si las elecciones que dicen uno por un lado que son pucherazos y nosotros que si estamos locos pues vamos a ver los ciudadanos si es cierto lo que está pasando vamos a ver si se engañan con las actas y con los escrutinios y eso solamente lo podemos hacer contigo con el ciudadano porque si tú no tienes apoderados en todas las mesas nunca vamos a saber si existe o no ese pucherado pero ojo si tenemos apoderados en todas las mesas nadie nos puede engañar porque tenemos las actas de todas y cada una de las mesas de España por tanto nosotros lanzamos una campaña que va a ser espectacular por decirlo de alguna manera en toda España donde va a haber equipos para controlar efectivamente si estas elecciones europeas van a ser democráticas y acorde a la ley orgánica del régimen electoral o por el contrario tenemos un pequeñísimo problema tú y yo y es que mi famoso rolo de arena se ha vaciado prácticamente totalmente Luis María me gustaría me gustaría que volviésemos a hablar a mitad de abril que ya esto estará mucho más lanzado por supuesto vamos a hablar en mayo pero en a mitad de abril a ver si buscamos un hueco y me cuentas cómo va todo el tema listas definitivas cómo va el tema de los apoderados cómo tenemos que hacer porque ahora quizá a lo mejor esto vaya pronto pero para mitad de abril ya podemos empezar a pinchar a la gente para que se apunte a lo de apoderado etcétera 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 cuento contigo ¿verdad? absolutamente cuenta conmigo para no solamente una vez en abril para todas las que quieras muy bien pues entonces emplazado quedas y tengo que decirle decirte que esto se ha acabado querido amigo Luis María Pardo Justicia Europea a ver si suerte y conseguimos que la gente se movilice que es lo que hay que hacer un abrazo amigo otro para ti muchas gracias como siempre un abrazo amigo